Ip, Ámbar, Cruz, ¿crees que puedas pasar tu mañana conmigo? ¡Claro que sí! Ip no nos dejaría nunca. ¡Calma, hombre! ¡Tranquilo! ¡No, cálmate tú, hombre! Van a querer iniciar su propia manada. ¡La manada es más fuerte junta! ¡Esa es mi hija! ¡Pum! ¿Pum sí? ¡Pum sí! Los Cruz 2. Una nueva era. ¡Gracias!